Tengo pegatina de César Bro, si queréis. Antes de cerrar esta parte de presentación de proyectos, recordar que los ponentes van a ser muy majos y nos van a dar las transparencias para publicarlas en Speaker Deck. Van a estar disponibles las presentaciones que se han ido haciendo a lo largo del Betavis de hoy. ¿Sigue entreteniendo al público? Vale. Entonces, ahora vamos a hacer un malabarismo. Es muy sencillo, voy a necesitar solamente que me prestéis dos móviles y yo voy a hacer malabarismos con vuestros móviles. ¿No? Mierda. Vale, gracias. ¿Lo quieres cambiar ya? Ya les ha arreglado la pantalla. Sí, presento. ¿Qué tal, chicos? Me presento. Soy Quincho Cortés. Soy el encargado de marketing de StepOne. No sé si alguno lo conoce. Creo que sí. ¿No, Miguel? Somos una empresa joven, una startup, que nos dedicamos a ayudar a empresas de tecnología a conquistar Silicon Valley. Gestionamos una incubadora de negocios en San Francisco y, bueno, no he venido a contaros qué es lo que hacemos en la empresa, sino un programa de talento que hemos lanzado, que lanzamos el año pasado y que me parece que es muy interesante que conozcáis todos. Se llama Jóvenes con Futuro. Y, bueno, empezamos ya. Me ha dicho Miquel que me dé prisa, que tenéis ganas de beber cerveza. Y, bueno, entonces, Jóvenes con Futuro es una iniciativa que nace de StepOne, la empresa en la que os acabo de presentar, y de la Fundación Rafael del Pino, que juntos identifican que existe un problema, bueno, existen varios problemas en la comunidad española de creación de nuevas empresas de tecnología. Entonces, la primera de todas es que existe un problema de valoración del talento técnico en España. En comparación con Estados Unidos hay muchas cosas muy diferentes de la comunidad técnica en la creación de empresas y lo que pasa en España, ¿no? Entonces, una de ellas es que el 74% de los fundadores de empresas en Silicon Valley, y por consecuencia casi con el mismo ratio en el resto de Estados Unidos, son perfiles técnicos. Aquí en España ocurre algo muy, muy, muy diferente. Hasta el momento creo que el 26% de las nuevas empresas de tecnología las fundan gente de perfil más administrativo, y esto es una cosa que es un problema cultural que se identificó. Entonces, otro problema cultural, digo, si nos ponemos a hablar de problemas culturales podemos quedarnos hasta mañana, es que normalmente, digo, igual este no es el foro adecuado para decirlo, pero normalmente la gente y el talento técnico no se, no identifica emprender como una de las opciones, una de las primeras opciones nada más terminar sus estudios. Entonces, este programa también intenta un poco arreglar ese problema. Y luego, claro, bueno, muy relacionado con lo anterior, una falta de espíritu emprendedor en los jóvenes en general. Entonces, los objetivos del programa son potenciar ese emprendimiento, crear una especie de puente de unión entre la cultura técnica en San Francisco, en Silicon Valley y España, y así poder enriquecer a toda la comunidad que, bueno, todos representáis. Luego también, otro de los objetivos es dar oportunidades para que el talento español pueda formarse en Tech Hubs que están un poquito por delante nuestro. Entonces, hemos empezado con Silicon Valley, pero en principio el objetivo del programa es que esto se extienda a otros Tech Hubs como Israel, Nueva York, Londres, etc. Si se puede resumir un poco cuál es el objetivo de este programa, es dar respuesta a una pregunta que se están preguntando a muchos los políticos y está muy de moda, pero dar respuesta a una pregunta que es muy importante, que es cómo crear startups es éxito en España. Este es el principal cometido de nuestro programa. Entonces, principalmente estamos buscando programadores. Estos requisitos son casi todos parcialmente, o sea, no son del todo ciertos, pero bueno, estamos buscando ese tipo de perfil, pero no son radicales los requirements. Entonces, en principio estamos buscando gente que esté en el último curso de carrera. En principio entendemos que el perfil técnico es de gente que estudia carreras técnicas, ingenierías industriales, de telecomunicaciones y matemáticas, que se domine un poco el inglés. Esto es un poco mito porque, como todos sabéis, en Silicon Valley, bueno, la mayoría de los emprendedores y la mayoría de la actividad emprendedora de Silicon Valley la llevan inmigrantes. Entonces, el inglés que se habla en Silicon Valley es un inglés que no hace falta que sea perfecto. Te puedes entender con cualquiera. Digo, lo único que hay que ser un poco echado para adelante y ya está. No vayáis si no sabéis inglés. No sé que nadie aplique si no sabe inglés. Como es lógico, un alto grado de conocimiento de lenguajes de programación. Y algo mucho más importante que tiene que ver con lo que os he explicado antes de los objetivos del programa es que sea gente que esté interesada en nuevas tecnologías y en emprendimiento. Entonces, ¿esto cómo se valora? Esto se valora, bueno, hay cosas que se valoran muy fácil, pero el talento técnico se valora en conocimiento de varios lenguajes y sobre todo los lenguajes que están rompiendo en Estados Unidos ahora mismo. Entonces, se valora mucho el conocimiento en Java, en C++, en PHP, en Perl, en Javascript, que son los lenguajes más demandados ahora mismo en la comunidad de startups de Estados Unidos, así como el Django, Python, Ruby y, bueno, en JavaScript ya lo he dicho. Se valora mucho también la experiencia de desarrollos en plataformas móviles y luego el tener algún tipo de proyecto externo a lo que sea, o sea, que la persona que aplique pueda demostrar que tiene un poco de espíritu emprendedor y tenga algún proyecto outside the classroom. Es muy fácil de aplicar, solo hay que enviar el currículum en inglés en el formato americano, que es en una cara, y enviar una carta de presentación en inglés y, bueno, el plazo final para aplicar es el 19 de marzo. El timeline de la convocatoria es muy sencillo. Como os he dicho, el periodo para aplicar acaba en marzo y llevamos testeando a gente desde octubre, que es cuando empezó el plazo para aplicar. Después, una vez seleccionada la gente, a finales de abril se empieza con la logística y los trámites de la visa, que los hacemos nosotros, y en septiembre se empiezan unas prácticas de seis meses en startups de unas características muy concretas, son startups muy pequeñas, en las que la gente que vaya a hacer las prácticas tenga garantía de que va a aprender y de que tiene oportunidades de quedarse o de hacer lo que quiera, pero por lo menos de quedarse. Entonces, el proceso de selección es muy sencillo también. Primero se analizan las solicitudes, luego se hace una prueba técnica en Caudility, después una entrevista telefónica en inglés, una entrevista personal, y luego, en ocasiones, las empresas de destino hacen pruebas a los candidatos que hemos seleccionado y al final se matchan. Entonces, toda la gente que está seleccionada no tiene ningún tipo de compromiso con el programa ni con la empresa con la que cierra el acuerdo, no tiene por qué quedarse, no hay ningún tipo de obligación de quedarse, o sea, los candidatos que sean seleccionados pueden hacer lo que quieran, que esto no es muy normal en este tipo de programas de talento. Y bueno, entonces, el año pasado mandamos a cuatro personas, cuatro programadores, creo que algunos son conocidos, son caras conocidas de muchos de vosotros. Y bueno, entonces, saber que es una oportunidad increíble de subirte a un barco, subirte a una aventura en Estados Unidos, formar parte de un proyecto que está empezando y que puede, bueno, no os voy a decir que se empezaron las startups, pero bueno, que es una oportunidad muy buena de empezar, que es una muy buena oportunidad de aprender y que, bueno, que creo que es una buena oportunidad, en definitiva. Entonces, hay un mensaje que no quería dejar de deciros, que es que de la experiencia de estos cuatro candidatos, bueno, todos hemos llegado a una conclusión de que, en el fondo, el problema que tenemos en España es cultural, no de talento. Y por muchos proyectos que hemos visto hoy y por muchos proyectos que se verán en Betaviers a lo largo del tiempo, no sé, podemos comprobar que esto es así, que hay mucho talento, que faltan cosas culturales y que esperamos que este programa intente arreglar un poco este programa cultural, que poco a poco creo que estamos solucionando. Y... No nos va a dar tiempo para ti. ¿No nos va a dar tiempo? Bueno, ya está, sin más. Ha quedado claro, ¿no? Sí. Bueno, que tenga más preguntas para el networking. Y bueno, nada más. Bueno, gracias.